Este abuelito de Tata, este hermano, semejante peso se sostiene y además me atrevo a decir que está sosteniendo la parte de atrás y es que está bien puesto como quien dice, está sobre la tierra ¿Y por qué será? digo yo, porque se sostienen sus raíces, es el cimiento, sus raíces y sus raíces están en la tierra, captando las vibraciones Hay que aprender mucho de las plantas, de nuestras hermanitas plantas, hay que aprender de ellas, ellas se exigen por la vibración Vayan a saber hasta dónde llegar a la raíz de este abuelito, pero les aseguro que está por debajo de este edificio y está captando vibraciones ¿Por qué está captando vibraciones? Porque este abuelito es la casa de muchos otros seres A quienes se está protegiendo Entonces, esa es la vida El ubicarse bien El poner como dicen los pies sobre la tierra significa el estar en contacto con ellos Yo vengo del sur, de un pueblo muy antiguo Mi pueblo es el Aymara Y mi pueblo Aymara ha fundado otros pueblos también Venimos desde el Tihuanaco Que trasciende Veinte mil años atrás Y ha sido Semilla Para otras nacionalidades, para otros pueblos Y estos nuestros pueblos nos han enseñado eso precisamente De donde yo vengo no hay muchos árboles Pero Mi pueblo sabe muy bien Que precisamente para mantenernos allí Tenemos que tener las raíces bien puestas Y las raíces Y las raíces son nuestros abuelos Es nuestra cultura Nuestros abuelos dicen Lo único que conoces Es el pasado pues Y entonces si conoces el pasado Hazte guiar por el pasado Gobierno de México